Hay muchos compañeros, algunos más famosos, otros menos, que viven militando. Para los adversarios o enemigos, dirán, estos son unos locos, ¿cómo van a estar en un lugar o van a estar en otro? Alguien los debe financiar, son rentados, ¿por qué están ahí? Pero hay gente que levanta y tiene la posibilidad de levantar las causas y ser solidarios sin tener que asumir el liderazgo o sin pretender asumir el liderazgo. Uno de estos compañeros queridos, con quien tenemos diferencias, pero muy menores, discutimos a veces en los grupos de WhatsApp, pero que es un gran militante y que cuando se escriba la historia de los militantes tiene que tener una página, porque fue el primero en cruzar el lago escondido a nado. ¿Se acuerdan cuando contábamos de la odisea, de la epopeya del lago escondido? La de hace dos años, donde Pepe Esbatella, otro columnista de la radio, había llegado en canoa, que se... Bueno, cosas heroicas. En ese momento, este compañero hizo un tramo a nado. Hoy no vamos a hablar específicamente de eso, sino de otras tareas que está desarrollando en la lucha por un poder judicial como nos corresponde, sin embargo atacado y cooptado por el enemigo. Vamos a encontrarnos con el querido compañero Ricardo Cap de Vila, que es contador. Yo siempre lo veo, y fíjense ustedes, yo no fui al lago escondido, pero usted lo ve, en todas las marchas el tipo está detrás. Yo digo, este es abogado. Bueno, no, es contador. Ricardo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, audiencia. Realmente es un gusto estar en tu programa. Y bueno, las palabras realzan una tarea que evidentemente uno hace por entusiasmo, por motivaciones personales. Pero como decís vos, nadie no financia, nadie de alguna manera, o estamos esperando una devolución o una gratificación por lo que hacemos. Y buscando un cargo, no lo haces buscando un cargo. Lo digo con honestidad y con total sinceridad, confiado de que lo que estoy diciendo es verdad, porque si hay que poner un lugar para hacer una reunión, él pone la oficina. Si hay que ir a otro lado, él va a ese otro lado. Me acuerdo de habernos encontrado en construcciones que por ahí fueron efímeras, pero que quedan en la memoria, como la lucha por una nueva constitución, todo el armado que tiene que ver con la defensa del Paraná y el canal Magdalena, que son causas que a veces seguramente no están en los grandes medios, pero que hay una militancia que la sostiene y que en algún momento aflora, se mete en los grandes medios y nosotros nos entusiasmamos para impulsarla. Pero hay gente que lo hace todos los días, como es Ricardo. Bueno, Ricardo, contanos un poco en qué andás ahora o de las cosas en las que andás. Bueno, las que son publicables, obviamente. No, no, porque tenés actividades planteadas para esta semana y sé que vos sos uno de los impulsores de difundir la película del lago escondido. Así que contanos un poco esa agenda, que seguro no aparece en los medios, sí en los flyers de los grupos y en la forma del boca a boca que nosotros utilizamos. Bueno, a ver, ya que arrancaste por lo de la película, el documental, el 18, este jueves, va a estar en Carlos Calvo 3401. Carlos Calvo 3401 va a estar el documental del lago escondido y voy a estar ahí con Jorgito Rachid y dos compañeras más que fueron por la marcha. Esto para este jueves. ¿Jueves 18 a qué hora? 18 horas. 18 horas en Carlos Calvo 3401. La recomiendo, yo ya la vi. La película vale la pena recordar ese momento y ver cómo esas acciones, que como siempre digo, no aparecen en los grandes medios, pero si hubiera ido un equipo de cualquiera de los canales hubiera sido un golazo. La película rescata eso porque además entre nosotros tenemos muy buenos camarógrafos, muy buenos cineastas y hacen unos documentales hermosos que realzan la valentía y el desarrollo de la política de una militancia constante, digo yo, de esa que no baja nunca los brazos. Así que repito, 18, Carlos Calvo 3401 a las 18 horas, la película de Lago Escondido. Seguimos con Ricardo Capdevila, adelante. Pero básicamente la comunicación de hoy era para invitarlos este viernes 19, a las 19 horas, en Salguero 668. Es un espacio artístico, una cultural, que evidentemente reúne a una comunidad de artistas que vamos a reunirnos con el artidismo que es la combinación de un grupo artístico que por allá por el agosto del 2022 se inició reclamándole a la corte con unas mujeres vestidas de negro sobre la Plaza Lavalle. Se cumplen dos años de ese grupo y nos hemos ido sumando personas que no somos artistas, nosotros somos más revoltosos, revolucionarios, que nos sumamos a una forma de visibilización de un reclamo que arrancó hace dos años, pero que tuvo distintas facetas, distintos motivos de reclamo, incluso en la campaña electoral, donde hicimos hincapié, este grupo, hicimos hincapié en los derechos que se iban a perder. Entonces hacíamos, en visitas callejeras, en marchas callejeras, hacíamos elegir a la gente qué derechos quería conservar y los hacíamos meter en una urna. Evidentemente, haciendo tomar conciencia de los derechos que íbamos a perder y que estábamos perdiendo, porque en realidad fue un fracaso, digamos, del campo popular por no tener candidatos, obviamente que Massa no era el candidato nuestro, ni militamos por él, pero sí en contra de lo que evidentemente terminó triunfando en las elecciones. A ver, el viernes lo que hacemos es una fiesta, fiesta justiciera la llamamos, convocando a quienes, de alguna manera hoy, con la represión en el reclamo callejero, de alguna manera tienen temor de salir a la calle. Nosotros lo hacemos desde el arte, desde el arquivismo, haciendo unas puestas escénicas en donde nos disfrazamos, la pasamos bien, y de alguna manera no le damos tanto argumento a la policía para la violencia y la agresión. Lo hacemos desde el lugar en donde manifestamos o visibilizamos un reclamo, pero de manera artística. Entonces eso nos da el respaldo, si querés, por ahora lo tenemos, de que la violencia o la represión no nos toque. Entonces invitamos, vuelvo a repetir, este viernes, 19 horas, Salguero, 6, 6, 8, la cultural se llama El Limonero, y vamos a festejar. Vamos a festejar de alguna manera que estamos vivos y que la resistencia que estamos haciendo en algún momento se convierta en recuperar lo perdido. No, me parece excelente la tarea y tiraste un concepto ahí, perdón, muy importante, porque yo escuchaba a algunas de las personas cuando fueron liberados a los detenidos del 12 de junio, de esa marcha donde detuvieron gente que, bueno, nadie tenía nada que ver con un golpe de Estado, nadie, a nadie se lo podía acusar de violencia, pero bueno, a los que eligieron en esa persecución que hicieron, emboscadas, había una persona que decía, no, yo seguro que no voy, una vez que había salido libre, no voy a ir nunca más a una marcha porque la pasé muy mal. Terminó en una cárcel de máxima seguridad, vos seguramente has ido a visitar a los presos políticos en su momento y sabés lo feo que es esto, y más para una persona que se moviliza honestamente. Por eso yo creo que hay que cuidar a los militantes para que no se pierda esa gente, para que no se queden en la casa, con estas nuevas formas, porque lo que nosotros queremos no es pegarle a un policía, lo que queremos es que quede memoria y que se asienten las reivindicaciones en la gente. Por eso ustedes, una de las consignas que vos decís que tienen por ahí es justicia o poder judicial, y la convocatoria para el 19 de julio a las 19 horas se llama fiesta justiciera y artivismo. Lo digo fuerte porque ayer teníamos confusión mientras estábamos armando la publicidad del programa de hoy si estaba bien escrito artivismo, pero con tu explicación queda claro, es arte y activismo, mezcla las dos cosas. Tu cierre, Ricardo, lo que quieras. Bueno, nada, invitamos a todas las personas que quieran venir, vamos a estar con los muñecos que hacen, son unos tipos de muñecos que representan a los jueces, en otro momento representaron a Miley y a Villarroel. Digamos, las puestas en escena, vamos a tener todo el vestuario que de alguna manera ponemos como para que la gente se interiorice de lo que hacemos y invitarlos a que se sumen a este tipo de actividades y a este tipo de manifestaciones desde el arte, desde una reivindicación de los reclamos, pero desde el arte. Entonces, invitamos, vuelvo a repetir, viernes 19 de julio, 19 horas, Salguero 668. Una pregunta, ¿vos te pones también un disfraz o...? Sí, señor, yo hice de juez, hice de Miley, hice de Villarroel. Sí, sí, sí. Bueno, Ricardo, muchas gracias por tu información, por haber salido aquí en el programa, siempre es un gusto encontrarnos en las marchas, en todos lados, pero bueno, hoy nos dimos la oportunidad de que vos pudieras contar esto que estás convocando para el 19 de julio, a las 19 horas, en Salguero 668, Fiesta Justiciera, Artivismo, Ricardo Cab de Vila, ahí lo van a encontrar y con otro grupo de compañeros que siguen dando peleas como todos los días. Un abrazo grande, Ricardo. Gracias, Néstor, y los esperamos. Así es. Mientras se retiraba, Ricardo Cab de Vila nos decía que el encuentro de Fiesta Justiciera, Artivismo, el día 19 de julio a las 19 horas, en Salguero 668, donde va a haber comida, va a haber actuaciones, va a haber bebida también, la entrada es un alimento no perecedero para los comedores de los curas en opción por los pobres y las pobres. Recuerdo, repito, Fiesta Justiciera, Artivismo, 19 de julio a las 19 horas, en Salguero 668, la entrada es un alimento no perecedero para los comedores de los curas en opción por los pobres y las pobres. Fiesta Justiciera, Artivismo,